Mauro, bueno, yo digo el caso Plaza Escalante, voy a decirlo, la verdad que está una mujer muy complicada obviamente que ya tiene una prisión preventiva, ¿no? Exactamente, negro. Hace minutos nada más se dictó la prisión preventiva para esta mujer de 38 años acusada de este macabro crimen de Omar Alberto Pogliani que fue identificado como la víctima de este caso, como vos decías, que lo conocemos como el caso de la Plaza Escalante, por los restos humanos que aparecieron el pasado domingo allí en bolsas, en plena plaza después hubo un allanamiento en una vivienda, que era una vivienda que pertenecía a la víctima, a Omar Alberto Pogliani, donde también se encontraron algunos restos humanos y todo indicaba que la presunta autora de este crimen era quien, era la pareja en ese momento de Omar Alberto Pogliani esta mujer de 38 años que fue detenida, imputada y hace minutos, como decíamos, se dictó la prisión preventiva declaró, dijo que no tenía nada que ver con los hechos que se le acusaban, pero de todas maneras el juez determinó que continúe privada de su libertad hasta que avance el proceso judicial. Vamos a escuchar lo que decía respecto a este tema la fiscal del caso Ana Laura Gioria La audiencia de medidas cautelares, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de la detenida por este hecho ocurrido el día, bueno, hallado, digamos, el día 3, último 3 de marzo y la jueza, la doctora Celeste Minitti, entendió acertados todos los planteos de la fiscalía encontró y dio por acreditados todas las condiciones necesarias para que proceda la medida cautelar de prisión preventiva y en este caso la evidencia que nos lleva a ubicar el hecho como ocurrido en la madrugada del jueves 29 de febrero las maniobras posteriores tendientes a ocultar o hacer desaparecer el cuerpo y las referencias que nos dan los testigos, casi todos vecinos, de haber visto a esta imputada con la víctima justo antes de la pelea que se registró esa madrugada y después efectuando maniobras tendientes a hacer desaparecer evidencia Bueno, la acusada brinda una declaración muy extensa, recién en presencia de su defensa, por supuesto, y de la señora jueza que nosotros entendemos que no se encuentra acreditada por ninguna de la evidencia que nosotros logramos reunir efectivamente ella senta su defensa en dos situaciones, una negando el vínculo de pareja que la unía con Pogliani nosotros entendemos que se encuentra debidamente acreditado con los elementos ya reunidos todo el barrio se refería a ella como la pareja de Omar y otros elementos también que nosotros pusimos en conocimiento de la jueza y en cuanto a la cronología de los hechos, entendemos que no se sostiene la versión de ella porque no puede ser corroborada por ninguna otra evidencia, ni por testimonios, ni por cuestiones lógicas como ser que ella el día domingo todavía seguía sintiendo olor a quemado dentro de la casa cuando ya tenemos por acreditado que el incendio, la incineración se provocó en la madrugada del día viernes Bueno, esos y otros elementos le restan consistencia a la versión que da ella que evidentemente es solamente para mejorar su situación